¡Hola! Estamos aquí en la Feria Nacional de San Marcos, en el taller de reinas. Invitamos a todas las chiquitas que vengan a probar este taller, porque está muy padre. Bueno, aquí lo que hacemos es enseñarles a las niñas todo lo que significa ser una reina. También las arreglamos y les ponemos unos tutus para estar listos para un desfile. Los invitamos a que vengan y no se lo pierdan porque está muy padre. ¡Hola, niñas! ¿Cómo se llaman? Ella, Victoria. ¿Y tú? Vania. Muy bien, niñas, ¿les está gustando esto de ser unas reinas? Sí. ¿Están emocionadas para ir a modelar sus tutus y así muy guapas? Sí. No, pues muy bien, aquí estamos con las reinas de Aguascalín. ¡Gracias! 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 Un aplauso para la tercer participante, para la cuarta participante, para la quinta participante.